Yo creo que al más alto nivel hay que entender la transparencia como una demanda ciudadana hoy ya evidente y que es requerida como un servicio más que cualquier administración pública debe prestar. Por eso desde la Diputación hemos querido liderar y poner un poco las cosas lo más fáciles posible a las corporaciones locales, pensando especialmente en los más pequeños, en quienes menos recursos tienen, en quienes tienen que echar mano en muchos casos de ayuda externa porque no pueden tener un funcionario para cada cosa, sino que tienen un funcionario para todas las cosas y que tienen que intentar poder prestar ese servicio de la mejor forma posible y que evidentemente sus ciudadanos también tienen el compromiso de esos ayuntamientos de poder recibir este servicio, el de la transparencia pública, en igualdad de condiciones a como pueda recibirlo uno grande. Y eso va a permitir, además de cumplir, con el fin de octubre, que no seamos, que no tengamos, digamos, paletes, sobre cristal, seguir, para que al final el ciudadano informe, investigue, que conozcan el tratamiento de la administración, sostienen lo que es como esta decisión y al final la realización de cuentas que viene ahora. Lo que es lo más útil que vamos a hacer ahora es, explicamos en qué hay dos partes, todas las diferencias, una parte del texto, donde se explica el alcance, la ampliaría, la importancia de la misma, tanto la normativa, como la central, como la lógica, como indicadores internacionales, como la de la ley, tanto laumberia, como la que se trata de la misma de la que la Universidad, como la Universidad optimal, como la Universidad Regional de la Universidad de possono Bus 마련. Esta guía y este tipo de publicaciones tienen una importancia práctica enorme, a lo mejor no somos conscientes todavía de ello, pero realmente es muy importante, no solo para que los funcionarios de las corporaciones locales de la provincia de Castión podáis salir adelante con vuestras obligaciones, sino para todos, porque realmente la ley de transparencia es una ley muy importante que, como ha dicho Luis, está para quedarse, no creo que vaya a tener marcha atrás, únicamente va a poder avanzar y crecer, y sin embargo es una ley muy nueva.